Bienvenidos a Sazón y Aventura. En el día de hoy le estaré haciendo un rico dulce de papaya o lechosa. Aquí tenemos la lechosa, tiene que estar completamente verde. Aquí tengo dos anís estrellados, doce clavos dulces, media taza de azúcar morena, dos cucharadas de vainilla, tres palitos de canela y vamos a utilizar dos cucharadas de baking soda. Vamos a pelar la papaya. Verdecita, así está por dentro de ella, bien verdecita. Ya estamos terminando de pelarla, entonces después que la peleemos, vamos a pasarla. Voy a pillarla entonces. Ya está. Así picamos poco a poco la papaya. Yo no soy experta en esto, es la primera vez que lo hago. Vamos a ver cómo esto nos queda. Va a salir bien porque miren toda la que ha salido, miren la cantidad que va de una papaya. Ya terminamos de picar la lechosa, ahora la echamos en esta agüita para darle un labirito. La voy a lavar ahora y le voy a botar el agua. Ahora le voy a echar las dos cucharadas de baking soda. Una cucharadita. Y dos. Entonces ahora le vamos a echar agua para que se cubran y las vamos a dejar 20 minutos allí. El propósito de haberlo dejado remojado con el baking soda es para que quede más crunchy. Crunchy por fuera, suave por dentro. Ahora lo voy a llevar a la olla. Se ve mucho, pero esto cuando se va a ir cocinando se va a reducir bastante. Wow, se ve bastante así, pero se va a reducir desde el verano. Bueno, ya lo pusimos en nuestra olla. Ahora vamos a echarle la... La azúcar morena alrededor. Yo le eché solo una taza de azúcar morena porque la persona que yo vi que hizo el dulce, otra persona de la que yo vi la receta le echó tres tazas, pero yo vigilo la azúcar en esta casa. Yo le eché menos azúcar. Ok, vamos ahora con otro ingrediente. Las dos cucharadas de vainilla. Los clavitos. Estos clavitos van a ir soltando sabor y olor. Echamos aquí el anillo estrellado. Y las tres rajitas de canela. Ahora lo vamos a dejar a fuego mediano. Bueno, lo vamos a prender primero, que no lo hemos prendido. Lo prendimos y lo bajamos bastante. Y ahí lo dejamos. Lo vamos a dejar ahí por media hora, pero claro, vamos a venir cada 10 minutos a chequearlo. Ya van 10 minutos y miren cómo se va viendo. ¿Ven que la azúcar se va bajando para allá y eso? Y va soltando agüita. ¿Ven? Miren el agüita que tiene, miren. Tiene agüita ahí. Ahora lo tapamos y en 10 minutos más volvemos a verlo. ¿Ven que va soltando la agüita y esto se va cocinando? Tiene más agua. Y va cogiendo como un colorcito, ¿ves? Bueno, ahí lo tapamos de nuevo. Y lo seguimos dejando cocinarse. Ya, el dulce está. Ah, está bien bueno. Tiene un colorcito, mami. Ya gasto el agua y la lechosa está blandita. ¿No? Bueno, bueno, pues. Ya.